ah y ah no 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 te puedes agarrar la cruz ya no te crees que siempre se ve a femenino espera yo me voy a echar la banda de las carras mira, anemos a picarse ahí en el fumeral va es que es la matiza, tienen que picar un cartel por Dios, tienen que agarrarse no, lo que tienes que hacer es que desde aquí en la posición está bien va, para cambiar con el fotosófica y un cartel lo que han de hacer es agarrar la cruz ahí en el jungle a parar no la 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 la